Bienvenidos a otro video más de Quesadilla Racing. Este día tenemos la Copa de Fabricantes de GTSport en Sardina, donde corrimos con Honda. Fue una buena carrera, pero sin demasiados sobresaltos, aunque al final se puso buena. Y lo alto o lo emocionante de este video es el chat, porque al final hubo mucho drama. Así que vamos a ver qué pasó, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo nos fue la carrera y luego el chat. Así que no se vayan y quédense con nosotros aquí en Quesadilla Racing, donde nosotros hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo. La Quali no estuvo nada mal. Quedamos ahí en tercer lugar, justo atrás del segundo, obviamente, Gabriel Piglet, el brasileño. Tomamos su slipstream, entonces nos ayudó a conseguir la tercera posición. Y pues fue relativamente tranquilo. Y bueno, aquí estamos aquí con nuestro Honda, el NSX GR4, arrancando en tercer lugar. Y bueno, el inicio de la carrera, tratando de no cometer ningún error con las llantas frías. Entonces, estamos ahí tratando de no meter la pata desde un principio. Traemos una buena posición para empezar. Pero como siempre en Quesadilla Racing, pues nos gusta hacer las cosas difíciles. Y pues queremos que en esta carrera no pase eso, queremos que sea algo tranquilo. Y eventualmente va a ser así, entonces no vamos a tener mayor problema. Ya aquí al final de la vuelta número 5, realmente no ha pasado demasiado. Ya tenemos ahí algunos embates. Por ejemplo, aquí tenemos al compatriota mexicano haciendo ahí un kamikaze. Afortunadamente no nos pegó. Y seguimos ahí conservando el tercer lugar. Aquí el Ferrari, que se ve ahora amenazado por el mexicano en quinto. Pues da ahí un bombcito para tratar de ver si puede agarrar más velocidad. Digo, no quería pelear, sino lo que quería era que no lo agarrara, le quería ganar en el quinto lugar el mexicano. Eventualmente creo que lo va a perder. Y bueno, nosotros ahí conservamos el tercero por otras siete vueltas más. Pero al final aquí de la vuelta 13, el mexicano nos va cortando la distancia. Entonces ya lo tenemos ahí a menos de un segundo. Entonces aquí va a agarrar el slip, el string nuestro. También el brasileño se va a pits en esta vuelta. Entonces es algo que nos ayuda y bueno, tenemos ahí el segundo lugar. Y es aquí en la siguiente vuelta, en la 14, donde ya el mexicano ya lo tenemos muchísimo más pegado. Ahora a 400 milisegundos. Aquí no creíamos que fuera a ser el dive. Entonces tomamos la curva normal. No la protegimos mucho. Él se clava y bueno, nos pega y nos gana el lugar. Creemos que el movimiento fue un poco brusco. No creemos que fue muy limpio. Pero bueno, son incidentes de carrera. Y bueno, viene rápido. Entonces lo que queremos hacer es conservar la calma, tratar de pegarnos atrás de él y aprovechar el slip, string. Entonces ahora no es todavía el tiempo de pelear. Todavía faltan diez vueltas y necesitamos conservar las llantas. La estrategia nuestra, comparada con la, por ejemplo, del brasileño, es no parar. El brasileño paró. Suponemos que traía las soft y luego paró por las medias. Y nosotros vamos a ir sin paradas. Entonces queremos conservar las llantas. Y esto nos va a sorprender un poco. Entonces el mexicano entra allí a Pits. Y bueno, eso nos va a dar el segundo lugar. Él nos va a mandar allí por no sé a qué lugar. Pero importante, va a cambiar a soft. Entonces sabemos que a lo mejor es un piloto rápido y bueno, nos va a dar, puede dar problemas un poco después. Y así continúa la carrera. Hacen demasiados problemas ya en la vuelta número 22. Ya el primer lugar nos saca 17. Y el mexicano ya se puso en tercer lugar y le llevamos 10 segundos ahí en la vuelta 22. Ya en la vuelta 24, él con soft ya va reduciendo la ventaja y ya la redujo hasta 6. Entonces ahí nos preguntamos, estamos andando muy lentos, qué nos está pasando. Pero si vemos ahí los tiempos que tenemos de las vueltas, están bastante parecidos unos a otros. Entonces estamos bastante consistentes. Pero él lleva casi dos segundos menos del promedio de nuestras vueltas. Entonces esa es la distancia que nos está sacando. Entonces sabemos que podemos conservar el segundo lugar siempre y cuando no metamos la pata. Entonces aquí y en quesadilla racing es lo que normalmente hacemos, meter la pata cuando no la debemos meter. Entonces aquí tomando una de las últimas curvas en lugar de cuarta en tercera, tratando de llevarla tranquila. Esta subida puede ser peligrosa porque si frenas de más la curva, pues te vas ahí, te embarras en la pared. Entonces la tomamos con tranquilidad y qué creen que va a pasar. La libramos. La verdad es que pensamos que la íbamos a meter por allí y bueno, pues logramos un segundo lugar. Y celebrando, normalmente no tenemos muchos de estos. Entonces les digo, o como les dije al principio, la carrera no estuvo muy, no hubo mucho drama. Pero bueno, hay que celebrar estas veces. Además, carrera limpia. Este podio en segundo lugar en una carrera de la FIA. Entonces no nos fue tan mal. Pero lo más interesante fue aquí al chat. Entonces mientras nosotros estamos dando ahí felicitaciones a los otros. RM Omar le dice a Galdoso, Mitchumann y Crab People, reporte to the idiots. Entonces ahí algo pasó. Y luego CushGott22 le dice al otro que fue sucio porque él fue sucio primero, ¿no? Entonces luego hay Cush22, dice Everyone Report. Galdoso le dice a Omar, no papi, tú no sabes la ruta. Lo cual suponemos que a lo mejor lo que pasó ahí es que hubo malas breaks y alguien se pegó. Y luego Nobuzarus le dice a CushGott que you turn on me, supongo que primero. Entonces aquí hubo bastante drama. Y mientras nosotros seguimos viendo que estaban escribiendo allí, estamos ahí con nuestras palomitas. Y bueno, les recordamos que tenemos nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Entonces síganos por allí. También denle botón de like al video si les está gustando. Y bueno, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en esta carrera dramática. Aquí en cuarto puesto tenemos a Nobuzarus contra CushGott. En número 10 tenemos a Michuman contra R.M. Omar. En número 11 tenemos a CushGott en contra de Nobuzarus y Galdoso. Luego Galdoso en contra de CushGott y de R.M. Omar. Luego tenemos en número 17 a Crap People contra R.M. Omar. Y luego en número 19 tenemos a R.M. Omar básicamente contra todo el grito. Entonces aquí empezamos aquí con Galdoso. Entonces Galdoso le da un tiro en el pie. Una herida que se autodió, se flageló. Y bueno, se va a ir de no sé qué puesto, séptimo, octavo hasta número quinceavo. Lo cual lo va a poner ahí a la par junto con nuestro compatriota R.M. Omar. Que se va a pasar allí, que se va a ir, ¿por qué creen? Por los tacos, exactamente. Se fue por los tacos y comprometió ahí su lugar con Galdoso. Y esto nos va a dar el resultado en algún momento, parte del drama de este chat que hubo. Entonces va a ser aquí en esta vuelta, donde vamos a ver que Omar frena justo en la mitad de la curva. Y bueno, pues Galdoso le pega. Entonces vamos ahí a ver la repetición. Entonces ahí frena en la mitad de la curva, donde no debería de frenar. Entonces, obviamente por eso Galdoso le dice que no se sabe la ruta. Le pega y pues lo manda ahí por los tacos por segunda vez. Y bueno, yo creo que esa es de las cosas que precisamente se estaba quemando, quejándose a R.M. Omar. Pero ahí no vimos que haya ninguna, que fue un accidente de carrera y fue culpa básicamente de R.M. Omar. Luego aquí ambos, tanto R.M. Omar como Crab People, frenan bastante tarde a mi parecer. Y bueno, R.M. Omar manda allí a la calle de la amargura a Crab People. Pero se lleva dos segundos de penalti. Lo cual va a hacer que Crab People lo va a alcanzar en la siguiente vuelta. Y pues le va a dar un besito y lo va a mandar por allí, por los tacos, por segunda vez. Entonces aquí R.M. Omar también dice, bueno, pues me pegaste, yo también te pego. Digo, no se conformó con unos buenos tacos al pastor. Entonces quiere un poco más de acción. Y bueno, aquí se le está peleando con R.M. Omar. Creo que R.M. Omar va a perder el lugar allí. Se va a ir un poco derecho. Y pues aprovecha Crab People para ganárselo. Realmente no veo demasiado mal. O sea, digo, no muy limpio, pero tampoco demasiado mal. Aquí Midnight Oil está lapeando ya todos ahí por la vuelta número 15. Y pues lo va a convertir, esto parece, tiene más fantasmas que una película de terror. Entonces todos ahí enfantasmeados. Lo cual va a ser interesante porque cuando los pase, algo va a pasar. Y justo fue lo que pasó, ¿no? Cuando se va a Midnight Oil, los desfantasmea. Y bueno, aquí viene el incidente de Mitchumann con R.M. Omar. Igual, otra vez vuelve a frenar a la mitad de la curva. Y pues se lo lleva Mitchumann. Le da un golpe. Y bueno, no sé si va a tener penalti. Ah, bueno, aquí lo interesante es que el ABS no le está funcionando. Se le olvidó quitarlo de la carrera última de los karts. Y bueno, aquí tenemos a Long Show. Este no, no, no era de las, de los, del drama. Pero aquí creo que le trata de llevarse al primer lugar. Uff, eso dolió, ¿no? Entonces aquí un poco sucio. No se da cuenta que cuando vas lapeado, pues estás fantasmeado. Digo, sucio, se quise llevar al primer lugar, pero pues no le salió. Y aquí tenemos a Kuchigot con Galdoso. Que tiene ahí un pequeño incidente en esta curva donde todo el mundo se embarra. Bueno, ahí le da un, 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 un golpecito. Pero Kuchigot ya hace que Galdoso se lleve un segundo de penalti. Lo cual creemos que, pues no le gustó. Entonces eventualmente lo va a servir. Y bueno, y aquí dice, le voy a dar a Kuchigot. Pero pues no le sale y se va de frente. Por las, las pizzas y las hamburguesas. Y bueno, aquí estamos ya ahora con nuestra última, último drama del día. Entre Novasaurus y Kuchigot. A mi parecer en general fue una, una, un buen, una buena pelea. Este, creo que bastante limpia hasta cierto punto. Bueno, no bastante limpia. Relativamente no tan sucia hasta cierto punto. Y aquí vemos a Kuchigot que se anda moviendo por todos lados. Eventualmente ya se compromete ahí con el, con el outside. El Ferrari de aquí de Novasaurus no se clava, sino espera allí. Lo cual hace que pierda un pequeño lugar, pero luego lo va a recuperar. Y bueno, va a volver a atacar aquí a, a, a Kuchigot 22. Eh, trata de agarrar el outside, pero bueno, el outside es, es difícil en, en este circuito. Eh, eventualmente uno trata de tomar ahí el slipstream. Lo cual lo, creo que lo va a lograr. Eh, y eso le va a dar una ventaja dependiendo, eh, si lo puede lograr tomar el inside. Eh, no, si, si lo tomas, no, no lo toma. Se cierra allí Kuchigot. Eh, movimiento un poco brusco. Y bueno, el outside lo toma, eh, Novasaurus. Y bueno, no puede recuperar el, el, el lugar, eh, en este momento. Poco más adelante, aquí tiene una mala entrada, eh, Kuchigot. Lo cual va a aprovechar, este, Novasaurus, eh, para entrar aquí por el inside. Eh, le abre un poco la puerta, eh, Kuchigot allí. Eh, y bueno, lo va a aprovechar, eh, Novasaurus. Eh, vamos a ver un poco más adelante. Eh, aquí no. Eh, en esta vuelta, es bueno, le pega tantito. Digo, no fue, fue un chiquitito, pero no fue demasiado. Eh, aquí también Kuchigot anda moviendo por todos lados. No se compromete hasta cierto momento. Eh, con la, con la línea. Eh, entonces la carrera, relativamente, digo, no perfectamente limpia, pero tampoco, pues digamos que es, 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 es muy sucia. Eh, aquí tiene, aquí es precisamente, esta es la, la parte que estaba yo recordando. ¿No? Donde tiene una mala salida. Y bueno, eh, Novasaurus, eh, gana el inside. Y pues gana la posición, eh, sin mayor problema aquí a, a Kuchigot. Eh, nada pasó. Para mí un rebase bastante limpio. Todo, todo bien. Eh, acá en la vuelta número 22, en la primera curva, eh, Kuchigot hace un pequeño dive. Pero bueno, este, Novasaurus no defendió muy bien, eh, un poco, este, cuestionable, pero tampoco tan, tan, tan sucio, ¿no? Incidente de carrera. La vuelta número 24, y esta va a ser crítica, porque el que agarre, si, 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 si logra agarrar el Ferrari, el slipstream y meterse, pues puede ser que, que, que se vaya con la ventaja. Eh, aquí hay pequeños empujones, eh, obviamente, pues el, Kuchigot no quiere dar el inside, pero, pues lo va a perder. Entonces, sí, puedes decir que hay ahí cierto contacto, pero para mí son incidentes de carrera. O sea, nada mayor, nada sucio. Eh, va a ganar aquí el, el inside del Ferrari. Eh, para mí, aquí el Ferrari trae la preferencia. Entonces, empujó un poco al, al, al Lamborghini, pero, eh, todo bien. Yo creo que aquí es donde el Lamborghini, dice, se pone un poco, eh, duro de que le empujaron y por eso lo, va a hacer algo. Que no sabemos qué es lo que va a pasar hasta, hasta el final acá, en la última curva, le da un pequeño lleguecillo y se lo lleva, ¿no? Para mí ese fue el movimiento sucio. O sea, aquí el sucio fue Kuchigot y no Novasaurus. Sí, eh, yo creo que fue bastante, eh, chiri y no muy limpio. Entonces, a mi parecer, fue más o menos, eh, buena pelea. No fue de la más, la más limpia. Pero tampoco fue, digo, nada extraordinario de sucio. Y al contrario, creo que quien hizo el, en la parte sucia fue Kuchigot y no Novasaurus, ¿no? Entonces, eh, chill out, para los que andan por allí. Hay incidentes de carrera, no siempre es algo contra ustedes o alguien que juega sucio. A veces es simplemente bad driving. Entonces, hay que tener un poco de paciencia. Y, eh, esto fue lo que pasó en el drama del chat. Bastante interesante. Eh, y bueno, fue bastante divertido. Entonces, eh, los dejamos. Eh, muchas gracias por, por estar aquí. Y, bueno, si les gusta este video, botón de like. La campanita para que reciban en nuevas notificaciones, o reciban notificaciones de nuevos videos. Y, eh, pues, subscribe también, ¿no? Entonces, eh, gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!